Con la presencia de autoridades civiles y militares de esa localidad, el alcalde de Atomayor, Odalis Vega, dejó formalmente inaugurado el parador fotográfico del lugar, que además de embellecer a la provincia, servirá para que el visitante se lleve como recuerdo una imagen de su visita a la capital del Cítrico. Vamos a formar inauguración a nuestro logo marca ciudad, que es nuestra nueva identidad del municipio de Atomayor del Rey, para que los turistas, tanto internacionales como nuestros visitantes nacionales y, por qué no, nuestros locales, pues tengan un lugar donde exhibir y exaltar el nombre de esta histórica ciudad llamada Atomayor del Rey. La obra forjada en hierro fue diseñada por la alcaldía pensando en la idiosincrasia cultural y la producción de cítrico y ganado.